Yo Carolina, te acepto a ti, como un ilegítimo esposo. Le pedí matrimonio el año pasado en Santo Domingo, eso fue una sorpresa, yo me la llevé y ahora nos estamos casando ante Dios y los hombres. I feel the same and I love my dad and I think they're gonna be happy together. Es el día más hermoso y especial de nuestras vidas, espero en Dios que sea eterno y que nuestra unión solamente Dios la bendiga y te amo. I love my dad, I'm happy for him that he's married Carolina, I'm really happy to be here with him spending time and with my brothers. And this experience will be fun. Yo la conocí cuando yo estaba trabajando y yo iba a donde ella trabajaba pero yo no la miraba ni nada, no la ponía a mente. Y después lo hicimos amigo, para él cuando lo hicimos amigo empezamos a hablar y eso, yo digo ok, empezamos a hablar pero nada. Bebe, salud, ya mismo te veo, me va a poner lindo, ya tú sabes ahorita, me va a bajar con toda la vaina. Maybe your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe it's all part of a plan. I'm kind of the same and I kind of feel nervous when we go to the wedding. I'm hoping that you'll understand the baby now. Take me into your loving arms. Kiss me under the light of a thousand stars. Place your head on my feet and heart. I'm thinking I'm in love. Para amarte y cuidarte. Hasta que la muerte nos separe. Hasta que la muerte nos separe. Where we are? Ya tú sabes, nos vamos a casar para reto la vida y nada, hasta de felicidad completa. Y estoy contentiza. Por ahí. Mundial. La Vida. La Vida. La Vida. Ba来, la Vida. Y mi fill. La Vida. Vea la Victoire wanted to like you too. Y la hija Quinton. Fat gear. La Vida. Para amarte y领s de una chica que Me hizo conocer y creer de nuevo en el amor y estoy súper contenta. ¡A los dos! ¡A los dos! Te acepto a ti. Te acepto a ti. Como mi legítima esposa. Hoy y para siempre. Hoy y para siempre. We found love right where we are.